En un lote baldío ubicado sobre la calle Antonio Castro a su cruce con José de Jaramillo, en la colonia Miravalle del municipio de Guadalajara, fue localizado el cuerpo de una persona. Este mismo se encontraba envuelto en cobijas y atado con cinta. Elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes se encargaron de acordonar la zona y de dar informe al personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce el sexo de este cuerpo. Serán personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes, así como el traslado del cuerpo a la morgue metropolitana para determinar las causas de muerte y el sexo de esta persona. La circulación del cruce antes mencionado fue cerrada en lo que se realizaban las investigaciones correspondientes, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre